Mayra Goñi confiesa cuánto gano como Influencen en Miami, pero Magali le cuestiona, de canje no se vive Aquí está, ven mi nombre, dice Mayra Goñi, es una tarjeta que nos dan a los influencers aquí en Estados Unidos Depende de los seguidores que tengas, te dan una cantidad de dinero semanal A través de sus redes sociales, la ex chica reality mostró el saldo de su cuenta bancaria para explicar cuánto le depositan mensualmente Miren chicos, les explico rapidito, esta es la aplicación de la tarjeta OTH, me queda de saldo 2.650 dólares, pero en realidad me dan 3.000 dólares semanales para yo gastarlo en lo que quiera No obstante, las cifras no convencieron para nada a la hurraca, la conductora de Magali te ve la firme Mayra Goñi admitió cuánto dinero le pagan como influencer en Estados Unidos después de que surgieran preguntas sobre cómo financia su costoso estilo de vida Mayra, apúntame en esa lista de ese plastiquito, que yo también quiero esa tarjeta OTH Que dice que te da 3.000 dólares a la semana, o sea, 12.000 cocos al mes, que locura Y solo por ser influencer Sin embargo, las cifras no convencieron para nada a Magali Medina Y la desafió a revelar cuáles son sus cifras verdaderas y cómo las consigue Ven mi nombre, Isimaira Goñi Es una tarjeta que nos dan a los influencers de Estados Unidos Dependiendo de los seguidores que tengas, te dan una cantidad de dinero A mí me queda de saldo 2.650 dólares Pero en realidad me daban 3.000 dólares al mes Con todos sus seguidores mostrando el saldo real de su cuenta bancaria Pero chismeame más, que estoy camino a presentar mi carta de renuncia a la hurraca Tengo miles de opciones Todas las opciones que hay para poder ir a restaurantes Spas, no sé, discotecas A través de sus redes sociales, la ex participante de El Gran Chef Famosos Explicó que semanalmente la empresa le deposita aproximadamente 3.000 dólares Aguanta, aguanta, pie derecho baja O sea que OTH no te da plata en la mano Y toda esta fufuya orientada al Bitcoin O sea, plata imaginaria Es para promocionar un canje bien adornado con cajita y un bonito lazo Pero sigue siendo un canje Este dinero lo puede usar en lo que sea, en lo que quiera Siempre y cuando promocione la marca en sus plataformas Así es como me pasó por todos lados Pues cajita, ahí está Añadió Mayra Goñi Quien volvió a los Estados Unidos después de ser eliminada del concurso gastronómico de América TV Ahora debe de estar lamentándose Richavo Porque si en vez de invitarla a cantar La llevaba a comer a la Goñi Facilito y se quedaba en Lima Pero Magali no se queda callada No le creen nadita Claro, con eso pagas tu departamento, tu carro Porque no creo que vayas en bus Tus gustos y tu instancia en Miami es bastante cara Yo habría nacido en Huacho Pero hace rato que estoy en Lima A mí no me engañas Exactamente Nunca mejor dicho ni mejor explicado Eso que ella quiere hacer pasar para los incautos De que son tres mil dólares semanales que te de esa tarjeta Es para comer en algunos sitios Para irse a un spa y hacerte algo de cien dólares Ella fue, incluso lo muestra a un restaurante donde gastó trescientos cincuenta dólares Pero no es para que puedas todos los días ir a comer a esos restaurantes Hay restaurantes que te dan cien dólares Ciento cincuenta, trescientos cincuenta Hay club donde tienes de repente ochocientos Club nocturno, sobre todo de diversión Y tú tienes que consumir la cantidad que te dan Solo la cantidad que te dan Limitarte esa cantidad Y con eso pues etiquetar, ponerle el cherry necesario a la marca o al restaurante O al spa, al gimnasio, a donde has ido O sea, es un canje Sencillamente es un canje Y de canje no se vive en los Estados Unidos Puedes tener algunas saliditas con eso Pero el que te pague en la renta El que te pague en la luz El internet, el que te pague en la movilidad El que te pague en los gastos de comida cotidiana El desayuno, almuerzo, comida, vestidos Todo eso no te lo paga esa tarjeta Así que tampoco nos vengas a engañar, Mayra No es así Todavía hasta ahora estamos esperando que nos cuente Realmente cuál es su ingreso real El ingreso real El que te paga cash Comadres, si quieren seguir viendo más noticias así Por favor suscríbanse Muchas gracias ¡Gracias! 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 Gracias